El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, se enfrentaron esta mañana por la decisión que tomó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El periodista Carlos Loret de Mola, colaborador del diario The Yucatán, cuestionó al diputado sobre las declaraciones del presidente de la Coparmex, que consideró que Andrés Manuel López Obrador, mintió al sector empresarial al asegurar que la consulta se realizaría pegada a la ley. Se realizó la consulta porque era un tema que incomodaba al sector privado, se hicieron grupos de análisis, se abrieron debates y él, López Obrador, decide hacer la consulta para tomar la decisión final. Él manda el mensaje de que vamos a instalar en nuestro país la democracia participativa, aún con las restricciones de aún no ser gobierno. Pero la legitimidad no la busquemos solamente en la consulta, sino también en una elección que fue contundente, dijo Delgado. El empresario respondió que la legitimidad nunca puede ser pretexto para violar la ley, pues aseguró que en nuestro país está en vigor la Ley Federal de Consulta Popular, la cual marca los lineamientos para realizar dichos procesos, de hoyos, de manera enérgica, advirtió que si bien es cierto, López Obrador hoy no es presidente constitucional, Mario Delgado encabeza al grupo mayoritario en el Congreso, y tiene los instrumentos para convocar una consulta popular en los términos de ley. El líder empresarial señaló que si no les gusta la ley como está, tienen la mayoría para modificarla, lo que no puede argumentarse bajo ninguna circunstancia es que por una mayoría, obtenida, en una elección, violar deliberadamente la ley, dijo de hoyos. Delgado continuó defendiendo la legitimidad de la consulta asegurando que desde el pasado 25 de septiembre se presentó una iniciativa y Cámara de Diputados para poder realizar con mayor frecuencia las consultas, pues aseguró que la gente quiere seguir votando en las decisiones importantes del país. El despilfarro más grande ante el cuestionamiento sobre un posible castigo de empresario e inversionistas a México. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, contestó que se encuentra sumamente preocupado por la decisión sobre la cancelación del Naime en Texcoco. Estamos sumamente preocupados por esta decisión irracional que nos va a costar 290 mil millones de pesos. De concretarse es el acto más grande de despilfarro de recursos públicos en la historia de este país. Sería el equivalente a 32 años del sueldo de López Obrador. ¿Peor que Peña Nieto? Teoyos aseguró que el error de Texcoco marcará por completo el sexenio de López Obrador, así como al presidente Peña Nieto lo marcó el escándalo de la Casa Blanca. Período de transición el diputado Mario Delgado, aseguró que la toma de decisiones durante el cambio de régimen siempre genera desgaste en la población. Habrá decisiones que generen costos a corto plazo, pero en mediano o largo plazo a este país le conviene que no haya corrupción, y que haya más transparencia en las obras públicas. Comentó Delgado aseguró que a largo plazo México será un país atractivo para las inversiones, pues se eliminará la corrupción, además de que habrá transparencia. También recaicó que no se comentó ninguna violación con la consulta violando el Estado de Derecho. El presidente de la Coparmex consideró que con la decisión de Texcoco se incurrió en la violación del Estado de Derecho, y consideró que el error de la cancelación del NAHIN generará un costo de 120.000 MDP en indemnizaciones, que es más que del monto total de la construcción del Tren Maya, el cambio de sete de las 32 dependencias federales o el programa de jóvenes construyendo el futuro. Es decir que cada uno de los programas propuestos por el presidente electo costarán menos que las pérdidas que generará la cancelación del nuevo aeropuerto.